Caracal, caracal, de bonita serenata, caracal, caracal, de ventana no arrastra. El perro de mi vecina, hija, que la ha metido a mi perra, perra. La braquera es mi vecina, hija, que se lo comenta, yo a ella. Caracal, 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 de bonita serenata, caracal, caracal, de ventana no arrastra. Todos tienen una suena, yo quisiera tenerlo, para engañar al calón, cerca del perro, señor. Caracal, caracal, de bonita serenata, caracal, caracal, de ventana no arrastra. Caracal, 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 de bonita serenata, caracal, 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 de ventana no arrastra. Caracal, 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 de bonita serenata, caracal, 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 de ventana no arrastra. Caracal, 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 caracal. Yo, lo que he visto esta mañana, una vez más que no es grande, tanto por favor a una gana. La gana, la gana, la gana, que bonita se levanta, la gana, la gana, que me están en la gana. La gana, las mujeres de Torrico, tienen el culo pelado, de su licera, la gana, que bonita se levanta, la gana, que bonita se levanta, la gana, que me están en la gana. La gana, que ha jodido, me ha regalado Rosario, diciendo yo con su hijo, Rosario, su hija en la gana. La gana, la gana, que me están en la gana, la gana, la gana, que me están en la gana. Anda que ya no te quiero, que has estado en talavera, y has neado en la portiña, como perra galguillera. Caracá, caracá, qué bonita cera está, caracá, caracá, que me está dando la lata. En lo alto de un tablero, tengo un cuchero con mocos, si me quieres piranilla, te regalaré unos pocos. Caracá, caracá, qué bonita cera está, caracá, que me está dando la lata. En las orillas del taco, hay un bicho venenoso, saca preñas a las motas y echa la culpa a los motos. Caracá, caracá, qué bonita cera está, caracá, caracá, que me está dando la lata. Las mojas de calavera, bien en el culo pelón, de subirse al choco alto, y tirarse a retrego. Caracá, 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 qué bonita cera está, caracá, caracá, que me está dando la lata. Un lagarto entró en la iglesia, y no te quitó el sombrero, y le dijo al señor cura, este hombre es corajero. Caracá, 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 qué bonita cera está, caracá, caracá, que me está dando la lata. Caracá, 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 qué bonita cera está, caracá, caracá, qué bonita cera está, caracá, 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 que me está dando la lata. Caracá, 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 car